Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Hoy me apetecía muchísimo hablar de una saga que salió hace ya bastantes años y que últimamente ha sido trending topic en Twitter. Ahora os voy a contar por qué y bueno, el caso es que esta saga es Memorias de Idún de Laura Gallego. Fijaos cómo tengo los libros, o sea, los tengo fatal de todos los años que tienen y de toda la gente que se los ha leído porque los he dejado a un montón de gente. Bueno, el caso es que ha sido trending topic la semana pasada porque resulta que Netflix ha anunciado algo que los fans de Laura Gallego jamás podríamos haber esperado y es que van a hacer una serie, creo que de anime, basada en esta trilogía de la autora valenciana. Entonces bueno, todos los fans, a pesar de que ya os digo que esta saga tiene ya bastantes años, todos los fans nos hemos vuelto locos, hemos demostrado que nos apetece muchísimo ver esa serie, que vamos a estar encantados con ella y que vamos a llenar las redes sociales de Memorias de Idún siempre que salga un capítulo porque tenemos muchísimas ganas de que esto se haga por fin realidad. Bueno, para los que no conozcáis esta saga, os contaré así un poco por encima que es una saga fantástica en la que una chica, os voy a hablar de memoria porque me leí la saga hace muchísimos años cuando salió y no sé si todo lo que voy a decir es correcto o no, pero bueno, más o menos consistía en que la protagonista, Victoria, era una humana, vivía en la Tierra y por unos motivos u otros acaba en un planeta paralelo, en un mundo paralelo llamado Idún. Tiene la misión de rescatar a los dragones y unicornios, creo que era, que habían desaparecido y que eran como los seres mágicos de ese mundo, porque había otros seres que eran las serpientes aladas que se habían apoderado de todo el mundo y bueno, pues eso, Victoria tenía como que salvar Idún. Bueno, a mí, como os digo, es una trilogía que me encantó porque es súper fantástica, tiene seres extraordinarios, tiene magia, tiene de todo. Una de las cosas que más me gustaba de esta saga era la forma en la que estaba narrada. Laura nos daba varias historias que se iban sucediendo paralelamente hasta que al fin se unían en el final y todo tenía sentido. Esto tenía un fundamento y es que al final enganchaba muchísimo al lector porque el lector siempre tenía una historia favorita de entre todas y por lo tanto quería seguir leyendo para llegar corriendo a esa historia que de verdad le gustaba. Bueno, voy a dejar los libros por aquí, que pesan un montón. Bueno, por si no lo habéis leído, os diré que el blanco es la primera parte, el rojo es la segunda parte y el verde es la tercera. Los nombres de los libros individuales son Resistencia, Triada y Panteón. Entonces, bueno, si no los habéis leído, ahora es el momento. ¡Uy, cómo pesa! Y ahora a lo que vamos. Yo quería hacer algo diferente en este vídeo, puesto que mucha gente que lo va a ver ya ha leído Memorias de Idún y me pareció una tontería simplemente contar de que iba a Memorias de Idún, porque vale, todo el mundo ya lo sabemos. Entonces, resulta que como digo, fue Trending Topic en Twitter, todo el mundo empezó a hablar de Laura Gallego y me encontré un hilo que lo voy a tomar ahora mismo como hilo conductor de este vídeo. Me gustó tanto que le pregunté a la chica que lo escribió si podía utilizarlo para este vídeo y bueno, como me dio su consentimiento, pues nada, allá vamos. Ella se llama Yaiza, os voy a dejar por aquí abajo su Instagram por si queréis seguirla y colgó una cosa que era muy guay, que eran cosas que ella recordaba sobre Memorias de Idún, que no sabía al 100% si eran ciertas así como ella describe o no, pero que está segura de que pasaban y eran cosas tan random y cosas tan extrañas que cualquiera que las lea sin haberse leído los libros pensaría que es una ida de olla. Yo lo retuiteé diciendo que yo no me acordaba de nada de eso porque yo lo estaba leyendo y yo decía yo no he leído la misma saga que esta chica pero no porque ella no tuviera razón sino porque ya sabéis que mi memoria con los libros es pésima entonces bueno, me pareció gracioso leer los tweets de ella y contaros si me acuerdo o no de estas cosas en concreto. Bueno, empezamos. Victoria paseándose por medio Idún pudriendo toda la vida y el amor con su energía emo fue una subtrama real mientras Jack estaba en otro mundo cazando neandertales con su suegra. Vale, yo recuerdo que Victoria era bastante emo y era bastante oscura e intensa en algunos momentos pero yo de la subtrama con la suegra y Jack de esto no me acuerdo, es que ni siquiera recordaba que Jack tuviera una suegra. Recuerdo a la abuela de Victoria pero no me acuerdo de su madre. Voy a hacer un inciso y es que si no habéis leído los libros igual lo mejor es que dejéis el vídeo aquí porque probablemente cuenta algún spoiler de lo que pasa en la saga entonces tampoco quiero hacer... Este vídeo es más que nada para la gente que ya ha leído los libros y bueno, pues para que recordéis cosas a ver si os sirve tanto como a mí. Bueno, otras subtramas, por ejemplo. Asumo que todo el mundo recuerda, Kirtas era una estrella pop. Vale, de eso me acuerdo, creo recordar que se llamaba Chris Tara y era muy gracioso ver al malo malísimo de la saga paseándose por la tierra siendo una estrella del pop con esas canciones tan orterísimas que Laura escribió. Bueno, yo me moría de la risa con esas partes, todavía no entiendo por qué estaban ahí pero os diré que es lo que más ganas tengo de ver en esa serie, o sea, yo os lo digo. También dice que Jack quería follarse a un dragón de madera. O sea, yo de esto no me acuerdo en absoluto. Y la diosa de la naturaleza casi pone a Victoria a dar a luz. De eso tampoco me acuerdo. Yaiza también nos dice ¿Recordáis que un grupo de Sek huye a la tierra y sus espíritus se meten en el cuerpo de gente que acaba de morir? Y hay una tía japonesa súper siniestra que mataba a su madre porque se da cuenta de que ya no es su hija? Pues no, no me acordaba de esto. O sea, sabía que los Sek eran malvados y que los Sek llegaban a la tierra pero no me acuerdo de nada más. ¡Dios mío! Otro. Alexander o Aslan o como se llamara el mazao era un hombre lobo y eso se arregla cuando una ninfa que estaba obsesionada con castigar a Kirtas por asesinar a su hija le hace una pulserita con un trozo de meteorito. Pros. Aslan ya no es lobo. Contrast. Aslan se vuelve fascista. O sea, ¿quién es Aslan? Yo no me acuerdo de Aslan. ¡Qué horror! Aslan literalmente se suicidó para convertirse en un dios malvado. Recuerdo esta frase como si fuera ayer. ¿Quieres decir que intentó suicidarse? No, quiero decir que lo consiguió. Estaba muerto. Yo con 13 años, Pikachu sorprendido. O sea, este tuit me encantó. Me gustó muchísimo, me hizo mucha gracia. Vale, es que no recuerdo a Aslan. No lo recuerdo. Si alguien me puede decir por aquí abajo quién narices era Aslan, se lo agradecería en el alma. Gertrude, o Garde, o como se llame, al principio solo era una pava de los malos que se tiraba a Kirtas, pero en los últimos libros ella era la diosa oscura y hacía como los juegos del hambre entre los hombres lagarto para elegir a los mejores y a esos les concedía magia. Yo de esto me acuerdo. De esto sí que me acuerdo. Y de hecho, yo tengo por aquí esto que me lo regaló una amiga de la facultad. Lo sacaron en el 2014 cuando se cumplieron 10 años de Memorias de Idun salir a la venta. Y bueno, tengo algunos de los personajes. Esta es Gertrude, que a mí es la que más me gusta y siempre la tengo en mi estantería así puesta. Y bueno, estoy pensando que podría leer un poco porque igual me recuerdan quién es cada uno. O sea, Seil, Kirtas, esta es Victoria... ¡Ah, mira! Alsan. Pues lo estoy leyendo mal porque estaba leyendo todo el rato Aslan y es Alsan. ¡Ah! Vale, vale. Hijo del rey Brun, heredero del reino de Vanisar y líder de la resistencia de Limbhar. No tengo ni idea. O sea, sigo sin saber quién es. Dios, es que me da una pena porque parece que me he leído otra saga que no es esta. O sea, no entiendo nada. Vale. Voy a leer más. ¿Os acordáis de que a Victoria le arrancan el cuerno y después ni Jack ni Kirtas le hacen ni puto caso porque es humana? Así que es una Mindundi comparada con ellos. Yo recordaba que a Victoria le quitaban el cuerno, claro que sí, pero no me acordaba de nada más ni me acordaba de lo que eso suponía para... con su relación con Kirtas y con... y con este... con Jack. Porque, bueno, todos recordamos la... el triángulo amoroso que hay entre ellos que era como demasiado. Yo, ya lo digo desde aquí, yo soy pro-Kirtas, fan total. Y es que a mí Jack me parecía un poco panfilo, la verdad. Pero bueno. La abuela de Victoria, que la adoptó en el mundo real, era una férica súper poderosa que estaba al tanto de toda la movida, pero se la sudaba el toto. Un poco el Dumbledore de la historia. Esto es verdad, esto sí que me acuerdo porque la abuela de Victoria es como la que le meten todo ese movidón y la que, bueno, la manda a Idún y todo eso, pero luego realmente tampoco la ayuda demasiado. Eso es lo que yo recuerdo. No recuerdo mucho más. Se muere haciendo el lanzallamas con un hechicero que me caía fatal y quería usar a Victoria para crear más magos indiscriminadamente. No recuerdo. Nada. Lo de Jack en el exilio en otro mundo ya lo he comentado, pero ¿os acordáis de que llega ahí cuando Kirtas le apuñala en una pelea y se le cae a un puto volcán, pero el volcán es una puerta interdimensional? Pues no me acuerdo. Recuerdo una pelea entre Kirtas y Jack, pero no recuerdo que se cayera a un volcán ni nada de eso. Dios, es que me está dando una rabia hacer este vídeo porque me estoy dando cuenta de que no me acuerdo de nada. Y allí justo le rescata a la madre de Kirtas, sí, venga, vale, además de que estaban pegándose porque había adoptado a un bebé sec, que en realidad era uno de los secs malos, metiendo cizaña entre ellos. Dios, es que no entiendo nada. No, de esto tampoco me acuerdo. Y nos dice Yaiza. Vale, la última. Cuando Victoria está super emo, Sael... A Sael lo recuerdo, eso sí. Sael cuida de ella y Victoria está como en shock, pero la novia de Sael, que era una celeste, está llorando por los rincones porque siente el dolor de Victoria y Sael como... ¡Qué exageradas son las mujeres! De esto sí que me acuerdo, sí que me acuerdo mucho de Sael porque recuerdo que era uno de mis personajes favoritos, me gustaba mucho. Y recuerdo una travesía que hicieron a través del desierto, yo creo que era él uno de los que iba en esa travesía, porque como os digo, eran muchas subtramas que iban entrelazándose y ahora mismo no sé muy bien quién estaba a dónde, pero juraría que Sael hacía esa travesía del desierto, que es una de las partes que más me gustó de Memorias de Idún, que ya no sé ni qué libro, ya faltaría más que pudiera decir eso. Y bueno, Yaiza sigue y dice... Hasta que un día Victoria dice Oye, que me he cansado de estar triste, me voy a matar a Kirtas. Y Sael la deja irse en plan Oye, que ella es mayorcita, yo qué sé. Y cuando encuentra a Kirtas, él deja que la apuñale porque en realidad Victoria quería suicidarse para dejar de sufrir. Y Yaiza pone un montón de interrogantes que yo creo que es ahora mismo lo que yo estoy pensando y lo que vosotros estáis pensando y dice Ay chico, yo ya no sé de qué iban estos libros. Pues yo tampoco, Yaiza, yo tampoco. O sea, no entiendo nada. Y luego nos cuenta En realidad, el momento con el que más me identifico de Memorias de Idún es cuando Jack va a un mercadillo y quiere comprarle un colgante a Victoria como el que le regaló Sael de cría pero no puede porque de repente se da cuenta de que es pobre. O sea, qué bueno. Ah, mira, la peregrinación de Sael al norte para que un gigante le haga una pierna ortopédica. Recordad eso, por favor. Pero eso mejora porque la pierna necesita su magia para funcionar y en un momento haciendo no sé qué hechizo necesita todo su poder así que le arrancan la pierna. Estoy sacando los momentos de los últimos dos libros porque es cuando la cosa se volvió súper bizarra pero acordaos que una vez Jack y Kirtas quedaron para darse de hostias en plan Spanish Culture. Había un libro entero que los dioses volvían a Idún y causaban terremotos, inundaciones y tal y para que no los arrasara un tornado a Jack no se le ocurrió otra cosa que lanzarse de morros contra él. Su lógica les da igual matar humanos pero yo soy un dragón soy importante. Lo peor es que funcionó. Es que no os podéis imaginar lo que me reí yo sola en mi casa leyendo este hilo de Yaisa porque de verdad me pareció una fantasía todo lo que... bueno... lo extraño que suena todo esto contado... extrayéndolo de la historia, ¿no? contando cosas aleatorias. Por eso quería hacer este vídeo porque me pareció muy gracioso el hilo que hizo Yaisa y quería compartirlo con todos vosotros para que veáis un poco cómo funciona la mente de Laura Gallego y cómo fue capaz de escribir esa trilogía que nos encantó que marcó una generación y que ahora, por favor se va a convertir en una serie de anime o sea, puede ser brutal. Imaginaos todo esto que os estoy contando pero en una... ay, es que estoy llorando de la risa por favor. Y espera, que sigue más. Aquella vez que secuestran a Victoria la meten en un búnker en el desierto casi se muere porque los unicornios necesitan vida a su alrededor y a cambio de liberarla mandan a Jack a cazar a un armadillo gigante y pone este gif de Ross Geller vestido de armadillo no sé si se puede ver pero bueno, es que... Y luego dice Yaisa Ahora creo que esto lo soñé pero en realidad la primera vez que Jack se transforma es porque le ataca un árbol y luego no se acuerda y después de peregrinar al desierto se lo dice a Victoria y ella ¿me has hecho venir al puto Sáhara cuando ya sabes transformarte? Yo no me acordaba de esto pero vamos ni de lejos voy a dejarlo allá porque me estoy muriendo de la risa Bueno voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado si recordáis algún dato más aleatorio sobre esta saga que os gustaría compartir o si recordáis vuestra parte favorita vuestra escena favorita aquella que os marco me encantaría que me lo dejarais por los comentarios y si no habéis leído la saga es el momento porque creo que dijeron que para el 2020 ya va a salir la serie entonces bueno todavía tenéis ahí un tiempo para poneros al día y leeros esta maravilla de verdad que es genial yo me lo pasé súper bien leyéndola la recuerdo con mucho cariño aunque no recuerde los datos de verdad me lo pasé genial con ella para mí es una de las mejores sagas fantásticas que he leído quizá por el momento en la que lo leí puede ser que me marcó muchísimo pero Laura Gallego para mí siempre va a ser una de mis autoras favoritas por eso por lo que significó en mi infancia en mi adolescencia y de hecho ahora no sé si habéis visto mis vídeos sobre el bestiario de Axlin y la segunda parte el secreto de Shane que es una nueva trilogía que está sacando Laura y que bueno no tiene ese espíritu que tenía Memorias de Idún pero sí que es un poco parecida sí que sigue ese rollo y vamos a mí me pareció fantástica me encantó y por eso hice los vídeos y nada bueno que me enrollo ya dejo aquí el vídeo os voy a dejar por abajo en nuestras redes sociales por si queréis seguirnos y me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias!